Bien, entonces hoy comenzamos con convergencia y divergencia en series y secuencias, en series y secuencias. Convergencia y divergencia de series. En este tutorial, vamos a discutir cuando series son decenas de convergencia y divergencia. Vamos a empezar por escribir un tipo de geometría. Empezamos con un número, aquí vamos a llamar a, y cada term en la serie es igual a la primera term times la número r. So we have a, plus ar, plus ar squared, plus ar cubed, and so on, up to a times r to the end. First off, how many terms are there in this series? Bien. En esta serie, ¿cuántos términos hay? Seis. De acuerdo a esta definición. Jajajaja. En el programa esta serie, infinita, pero aquí no sabemos cuántos hay. ¿Cuántos serían en total? N más 1. N más 1, correcto. Right. There are n plus 1 terms here. So if this were a longer series, then this sum would be partial sum number n plus 1, or an plus 1. The first partial sum would be just a by its sum. The second partial sum would be a plus ar, which are the first two terms. And an plus 1 is the sum of the first n plus 1 terms. Now let's see if you can remember what the sum is for a geometric series. Given the numbers a and r, which of the following is a formula for this sum? ¿Cuál sería la fórmula para la suma? Es así. ¿Se acuerdan que ya es la misma? La última. La última. La última y nos vamos. No, nos vamos a la siguiente. OK. Now let's see an example. Here's a geometric series. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 and so on, up to 1,024. These are powers of 2. Try finding the sum of this series. Okay. ¿Cuál es la suma de esa serie? Ya que los términos son potencias de 2. Necesitamos conocer. A. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale R? ¿Y cuánto vale N? A que es el primer término? 1. R es la razón o proporción entre cada uno de los términos. Y N es el número de términos. Sería 2. La proporción sería 2, tal vez. Y el número de términos es N. Pero no. Sí. 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 Bien. Sí. Es sería 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la 4, con 2 a la cual obtenemos 1024. 10 Entonces, ¿cuánto vale el índice? Sería 10 Entonces, tendríamos ya A es igual a 1, A es igual a 2 Y N es igual a 10 más 1 más Entonces, se sustituyen ¿Cuánto vale el índice? 2047 ¿2,000 qué? 47 Vamos a ver 2047 Correcto Exacto, 2004-07 For this geometric series A, the first term in this series, is 1 And R, the ratio between the terms in the series, is 2 So for a series in which R equals 2 What happens to the partial sum A, N As N gets really, really big? Ahora, para esta serie cuya situación son 3 de 2 ¿Qué sucede con el valor de A Cuando el índice es grande, grande, grande ¿Cuánto vale el índice? La parte va a infinito Correcto Se hace un número muy, muy grande ¿Y en el índice? Right The partial sums go off to infinity Let's look at some of the partial sums for this series A1 is 1 A2 is 1 plus 2, which is 3 A3 is 7 A4 is 15 A5 is 31 And if we skip ahead to A11, it's 2047 Each partial sum is more than twice the previous one And they get infinitely big if you keep going Let's look at a second example One that behaves a little differently Can you find the sum of this geometric series? Ahora, ¿cuál sea la suma de esas 6? ¿Cuánto vale A? Uno ¿Cuánto vale R? Me No Punto 5 Sí, 100 Punto 5 o medio ¿Cuánto vale INI? Igual 10 10 Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Es más sencillo? Deja ¿Sería como sobre los mil cuáles de 17? No ¿Por cuánto vale la suma? Uno más un medio es 1.5 Más un cuarto es 1.35 Más una parte es uno ¿A qué se acerca? Es ¿Cuánto es la suma? Uno punto noventa y cinco Más un Uno punto nueve 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 ¿Cuánto vale la suma? Yeah, so for this one, R is equal to a half For geometric series of which R equals a half, like this one What happens to the partial sum A-N When N gets really, really big? Bien, ahora, suponiendo que A-B Sea un serio ¿Qué sucede con la suma parcial de N cuando N se hace muy grande? En esta sumatoria Es la serie Racional ¿A qué tiende Ya vimos que en la anterior tendría a infinito Sería la tres ¿La tercera? ¿Se acerca a cero? No, no específico La segunda La segunda Se acerca a un número específico Es número específico Si en el otro era uno punto noventa y nueve Como veciendo noventa y nueve Se acerca a Un número específico Sería el dos Ah Right Rather than going off to infinity This series approaches a specific number Let's take a look The first partial sum is one The second is one point five The third is one point seven five A-four is one point eight seven five A-five is one point nine three seven five And A-eleven is about one point nine 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 These partial sums are getting closer and closer to two And that's what it means to call a series convergent It means that the partial sums are approaching a single finite value We say it's finite because for a series to be convergent it can't go off to infinity And the series one plus a half plus a quarter plus a quarter plus an eighth and so on is convergent Since the partial sums approach two If you were to add up the infinitely many terms in this series You would say that the sum of this infinite geometric series is exactly two Meanwhile, a divergent series is one whose partial sums don't approach a single value Or whose partial sums go off to plus or minus infinity And the geometric series with r equals two is an example of a divergent series If you keep adding up larger and larger powers of two, the partial sums go to infinity Let's look at one last example A series in which the nth term is equal to minus one to the nth power Minus one to an odd power is still minus one While minus one to an even power equals positive one So this series is equal to minus one, plus one, minus one, plus one, minus one, plus one, and so on Is this an example of a convergent or divergent series? Bien, que está sucediendo? Que es? De un número negativo elevado a una tensión Es divergente Es divergente Es divergente Right, this one is divergent To see why, let's look at the partial sums A1 is minus one A2 is minus one plus one, so that's zero A3 is again minus one A4 is zero And this switching off between minus one and zero keeps going And continues forever if the series is infinite While the partial sums don't go off to plus or minus infinity They never converge to a single value So this series is still divergent In the next few tutorials, we'll look at different series and find ways to determine if they're convergent or divergent Entonces, a series divergentes la sumatoria tiende a un número específico Cuando no es a un número específico, como aquí puede ser uno u otro, ya no es un número, son dos O a un número que no sabemos cuál es el mínimo Entonces serán series divergentes Y vamos a ver lo que sigue, que es series chrométricas infinitas. Aquí vamos a trabajar un formular para encontrar la suma de infinitas geometrías. Series puede ser convergent o divergent. Aquí es un ejemplo de una serie divergent geometrías. Si añadimos todos los términos, la suma de infinitas geometrías. Y aquí es un ejemplo de una serie de convergent geometrías. Si añadimos todos los términos aquí, la suma de esta serie approaches 2. Vamos a trabajar un formular para encontrar la suma de convergent geometrías que tienen infinitamente muchos términos. Aquí es un ejemplo de geometrías geometrías. Es starte con A, y cada termo de la serie es igual a la primera term times la número R. So we have A plus AR plus AR squared, and so on. Up to A times R to the n minus 1. There are a total of n terms here. So if we extended this series infinitely, we would call this the nth partial sum, or AN. Which the following is an expression for the partial sum, AN, in terms of little a, R, and n. Entonces entonces hay una serie. ¿Cuál es la forma equivalente? ¿Cuál es la forma equivalente? ¿Cuál es la forma equivalente? La última. ¿Cuál? La última. La última. La segunda. 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 ¿Por qué? This formula was derived from another tutorial. It's the first term, little a, times 1 minus R to the n, in the numerator, divided by 1 minus R, in the denominator. The thing to remember with this formula is that the power of R in the numerator here is always one bigger than the power of R in the last term here. So if this was n, instead of n minus 1, this would have been n plus 1, instead of n. Okay. Now suppose we want to find the sum of an infinite geometric series. Which of the following is a formula for the sum of an infinite geometric series? So if we had a sub 10, big a sub 10, we're going to add the first 10 terms. A plus AR plus everything up to A times R to the 9th. But that's not quite an infinite series. A sub 100 is a little closer because we're adding up A plus AR plus AR to the 9th. But then we keep going up to AR to the 99th. If we had a sub 1000, it would be even closer because we have A plus AR plus everything up to A times R to the 999. So we'd be adding up 1000 terms. If we really want to get an infinite series, we need to take a sub n and we want n to be really, really big. So we want the limit as n goes to infinity. That's that right here. Right. AN is a partial sum that represents the sum of the first n terms in the series. So if we take the limit as n goes to infinity, then we'll be adding up all the infinitely many terms in the infinite series. Now, under what conditions will an infinite geometric series converge? What conditions can a infinite series converge? When the absolute value of the reason is less or equal to 1? When the absolute value of the reason is less or equal to 1? When the initial term is less or equal to 1? Or when the initial term is less or equal to 1? An infinite geometric series converges whenever this limit is finite. Let's write the limit out here. The limit is n goes to infinity, little a, times 1 minus r to the n, all divided by 1 minus r. The only place n appears to this limit is in this term here. So let's figure out when that's going to converge and diverge. If r is big, say r is bigger than 1, what's going to happen? Well, if you take big numbers and raise them to higher and higher powers, we're going to get bigger and bigger numbers. So the sequence is going to diverge. Now, actually, we only care about big numbers, including big negative numbers. If you take negative 4 and raise it to higher and higher powers, it's also going to diverge. So let's just put absolute values around this r to take both situations into account. What happens if we take a small number and raise it to higher and higher powers? Well, if we take a small number, like a half or 0.8 or anything less than 1, and raise it to a bigger and bigger power, we're going to get 0 eventually. So the sequence on the left is going to converge. Finally, what happens if r is equal to 1, or if the size of r is equal to 1? Now, there's two cases. If r is equal to 1, our sequence looks like a plus a plus a plus a, and that's going to diverge. As long as a is equal to 1, if r equals minus 1, it's going to be a, and then minus 1 times a, which is minus a, and then r squared times a is going to be plus a again, and it's going to alternate between a and minus a. Now, the partial sums for that series switch between a and 0, but that still means they diverge. Again, as long as a is equal to 0. So the only time we're guaranteed to converge is when r is less than 1, or the size of r is less than 1. Solamente cuando la razón es un valor entre cero y uno, o sea, es un número fraccional. A cualquier número entero nos va a dar una serie divergente. El número fraccional nos va a dar una serie convergente. Great. Now let's see how you got that. We said the sum of an infinite series is the limit of the n-th partial sum, a n, as n goes to infinity. We said a n is equal to this expression here, a times 1 minus r to the n over 1 minus r. So taking the limit as n goes to infinity, a n, means we're taking the limit as n goes to infinity for this expression as well. And now, if r is less than 1, then raising r to the n-th power, where n is a really, really big number, will kill this term. Try raising the number between 0 and 1 to higher and higher powers, and you'll see that it goes to 0. If r is bigger than 1, then r to the n gets bigger as you increase the power n, making this whole expression bigger and bigger, causing the series to diverge. So infinite geometric series converge when r is less than 1. Let's come up with an exact formula for what they converge to by simplifying this expression. Can you evaluate this limit? ¿Cuál sería la resolución de este límite? ¿El límite de esta función cuando r es menor que 1? ¿Cuando r es menor que 1? Right. ¿Quién es menos? ¿No? 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 ¿Sí? Right. En el limit de large n, we said that r to the n goes to 0 when r es menos 1. So when we take this limit, we can replace the r to the n with a 0. 1 minus 0 is still 1. And we're multiplying this fraction by a. So let's move the a over to the numerator. And that's it. The sum of an infinite El infinito geometría es A por 1-R, donde A es el primer term en el serie y R es el ratio entre los termos de los termos de la serie. Esta formula es worth memorizing. Es muy corto y es muy corto y viene a la playa casi cada vez que vea una serie de geometría. Pero recuerda, es solo funciona cuando R es 1. Cuando R es 1, el infinito geometría será diverso. Tres este último ejemplo. ¿Qué es la suma de la infinito geometría 3 plus 3 fifths, plus 3 twenty-fifths, plus 3 over 125, and so on? Bien, ahí tenemos una serie donde R debe ser ¿Cuál sería la razón en esa serie? El primer termino es tres, el segundo termino es tres quintos, el segundo termino es tres diecisimo quintos. ¿Cuál es la proporción? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto sería la suma o cual sería el valor que tiende esta serie? Tres más tres es un quinto, más tres es un quinto, ¿Cuánto? Tres punto, cinco, ¿Tienes? ¿Correcto? Bien. De hecho, lo vimos también en la serie a la racional anterior donde teníamos un quinto, más un medio, más un cuarto, ahí la razón también es menor que uno, es punto cinco, también, entonces, el tratamiento es una serie convergente. ¿Bien? Vamos a ver ahora las series geométricas aritméticas. ¿Qué caramba es eso? Tenemos series geométricas, series aritméticas, y ahora me las juntan. ¿Qué es eso? En este tutorial, we'll introduce another kind of series called an arithmetic geometric series. Here's an example of an arithmetic geometric series. ¿Por qué do you think we're calling this an arithmetic geometric series? ¿Por qué esa serie se llama aritmético-geométrica? Los numeradores son una secuencia aritmética y los denominadores son una secuencia geométrica. Los numeradores son una secuencia geométrica y los denominadores son una secuencia aritmética. ¿O esta es una secuencia aritmética y la suma parcial forman una secuencia geométrica? ¿La primera? ¿La primera? Sí. ¿Sí? Ahora, el segundo término se obtiene sumando el segundo al primero, el tercero sumando el segundo y así sucesivamente. Entonces, hay una constante, una relación constante entre los términos de los numeradores en el caso de los denominadores este es el cuadrado de este el cuadrado de este este cuadrado de este el cubo este sea 2 a la 0 2 a la 1 2 al cuadrado 2 al cubo 2 a la cuarta etcétera. Es geométrica. Entonces, es una serie aritmético-geométrica. ¿Cuál es la suma? ¿Es así? ¿Es así? Un nabo hay un nesco más dos metros más tres cuartos más cuatro cabos más cinco seis cabos ¿Cuánto da suma? Tres puntos cincuenta y seis ¿Cuánto? Tres puntos cincuenta y seis Tres puntos cincuenta y seis Intenta lo grande de uno ¿Cuánto? Tres puntos cincuenta y seis Cinco Tampo Tres puntos cincuenta y seis Tres puntos cincuenta y cinco Dos puntos cincuenta y seis ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dos puntos cincuenta y seis No, no Ah, este es uno Más este es igual a uno No va a dos Más este es igual a cinco O ¿Por qué no lo pasan todo a dieciséisavos? Tres puntos cincuenta y seis ¿Cuánto? ¿Alguien de ahí Tres puntos cincuenta y seis? Pásenlo a dieciséisavos Cincuenta y siete Dieciséisavos No, let's try to figure out exactly what the sum of the infinite series is equal to To do that, we'll divide up these fractions First, we'll keep one over one as one over one Next, we'll split up the two halves into two copies of one half We can similarly split the three quarters into three copies of one quarter Four eighths becomes four copies of one eighth And five sixteenths can be split up into five copies of one sixteenth We could keep splitting up all the terms of this series up here But for now, let's just look at the terms we've already shown here Now let's find the sum of each of the rows here What's the sum of this first row? One plus a half plus a quarter plus an eighth plus a sixteenth and so on It's a geometric series, right? Bien ¿Cuál sería entonces la suma de esta serie? Uno punto qué? Si no Uno más o menos Tras o menos ¿Puedes leernos o el seis? A ver, intenta la suma Ahora sí Uno punto noventa y tres Uno punto noventa y tres esta la pensación es el valor de la suma de esta uno más un medio más un cuarto nos juntamos a utilizar usen la fórmula para la serie 1.9375 1.9375 1.9375 1.9375 2.9375 2.9375 2.9375 exactly right the sum of this first row is 2 what's the sum of the second row la segunda 1.9375 1.9375 porque me falta este término sería esta 1 entonces sería 1 yes the second row adds up to 1 what about the third row 1.9375 many right again and the fourth row adds up to a fourth and the fifth row which is the geometric series 1 16 plus 1 over 32 plus 1 over 64 and so on adds up to an eighth and these geometric series keep going if we had split up to a fourth row if we had split up more terms from the arithmetic geometric series up here we'd have more geometric series down here that we'd be adding up so this arithmetic geometric series up here also turns out to be the sum of 2 plus 1 plus a half plus a quarter plus an eighth and so on and this is another geometric series so what's the sum of this one and the sum of this what is what is what is what is what is how is what is what is you what is what is Right, the sum of this series is 4 So that's the sum of this arithmetic geometric series It converges to 4 Finally, here are some basic rules about arithmetic geometric series Their numerators are arithmetic, while their denominators are geometric And those denominators have to be increasing, like in the example up here Arithmetic geometric series always converge And you can find their sum by rewriting them as multiple geometric series Just like we did for this one Excelente Y con esto terminamos por hoy Nos vemos el lunes para ver pruebas de convergencia en series Pero eso es todo, que tengan un buen fin de semana Gracias